A lo largo de los más de 200 años de existencia de nuestro ejército, quienes han tenido el honor y privilegio de llamarse soldados de la patria, han sido hombres y mujeres íntegros, comprometidos con la defensa de los derechos de sus compatriotas y la soberanía del territorio nacional. Ellos son el reflejo fiel de una vocación de servicio intachable que va más allá de los sacrificios y riesgos que éste pueda acarrear. Hoy conmemoramos y homenajeamos a todos aquellos uniformados que brindaron su servicio a la patria en esta noble institución castrense. En esta fecha tan especial, exaltamos a todos los colombianos que han decidido aportar a la construcción de un mejor país usando este sagrado uniforme a quienes ya cumplieron su misión y hoy hacen parte de la Reserva, a quienes llevan en su cuerpo las heridas de la guerra, a quienes ya no están con nosotros por el accionar de los grupos armados organizados y por supuesto a quienes hoy están desde los lugares más recónditos y remotos del país protegiendo a todos los colombianos. La conmemoración del 19 de julio como el Día de los Héroes de la Nación y sus familias se constituye en el escenario propicio para reconocer el valor y el heroísmo de los militares que diariamente trabajan de manera incansable para contener, minimizar todos los retos a los que se ven expuestos, de manera tal que se pueda garantizar un contexto de seguridad y tranquilidad para todo el pueblo colombiano. Es inevitable resaltar que el sostén emocional y moral de nuestros uniformados radica en su núcleo familiar, padres, hermanos, esposas e hijos, quienes con su respaldo y comprensión fortalecen el compromiso y entrega de nuestros héroes. Por eso, quiero extenderles a todos ellos un profundo agradecimiento el día de hoy. Ustedes, pese a que no llevan el camuflado, han honrado los principios, valores e insignias militares, pero sobre todo han aportado a las abaguardar nuestra bandera. Ahora, extiendo una sincera invitación a todos los colombianos para que nunca permitan que se olvide el sacrificio y valentía de miles de soldados de la patria que llevan en sus cuerpos las secuelas de más de 60 años de conflicto y que incluso entregaron sus vidas por el bienestar de todos nosotros. Siempre habrá una familia colombiana orando por algún miembro de su hogar que hace parte de estas gloriosas fuerzas militares. Hoy nosotros oramos por aquellos que sufrieron lesiones o partieron de este mundo, aquellos que afrontaron el desafío como guerreros y héroes, así como rendimos honores a su memoria, orgullosos de su labor, agradecidos por su sacrificio y entrega, tanto como la de sus familias. Finalmente, a los hombres y mujeres que pertenecen a esta sagrada institución, continúen desempeñando sus labores, respetando nuestros valores y principios, así como protegiendo los derechos de los colombianos. Es gracias a ustedes que podemos izar nuestra bandera gloriosa, el símbolo de libertad y honor, conmemorar este día de los héroes de la nación y sus familias como preludio de un nuevo grito de independencia. Patria, honor, lealtad. ¡Ajú! Ejército Nacional Patria, honor, lealtad.